Así como el agua es pa' la sed Así soy yo solo pa' de usted Ay, primero el uno que el diez Voy, todo es paso a paso A comentarios nincios, no hagas caso Ay, se camina antes de correr Voy, hay que aprender a enamorarse Hay que aprender a respetarse Hay que aprender hasta besarse Voy, hay que aprender a complacerse No es de la noche en la mañana Primero hay que conocerse Voy, deja que esto fluya Y no permitamos que nadie lo destruya Bye, los ojos se hicieron pa' ver Voy, yo solo te veo a ti Yo solo te siento a ti Amor confía en mí, amor confía en mí Amor confía en mí, déjate amar así Deja que fluya despacio Es lo que la chava ahí viene Usted conmigo se entretiene No puede darme guille pero esto le conviene Yo solo te veo a ti Yo solo te siento a ti Amor confía en mí Fluya que fluya que fluya que fluya Que fluya, que fluya, que fluya, que fluya, que fluya, que fluya, que fluya Yeah Hay que aprender a enamorarse Hay que aprender a respetarse Hay que aprender hasta a besarse, boy Hay que aprender a complacerse No esté la noche en la mañana Primero hay que conocerse, boy Y tengo que aprender a traer Oh, ojo Emiliano Magia Belico Red Shy Así como una Huespa, la SED Así soy yo solo para usted Ay Primero el humo, ¿qué es Lears, boy Hoy, todo es paso a paso, a comentarios nincios, no hagas caso Hoy, se camina antes de correr Hoy, hay que aprender a enamorarse Hay que aprender a respetarse Hay que aprender hasta besarse Hoy, hay que aprender a complacerse No es de la noche o de la mañana Primero hay que conocerse Hoy No es de la noche o de la noche o de la mañana